Hola amigos de NEDE, mi nombre es Paola Mercado, técnica educadora de la línea en el Premier. En esta ocasión les traigo un diseño inspirado en un vestido de Chanel de colores otoñales. Espero sea de su agrado. Ya preparada nuestra uña, con una capa de primer y una capa de bond, voy a comenzar a hacer la almendra. Y en esta ocasión voy a utilizar el Glossy Pink de nuestra colección Cover Up. Quito un poco de humedad y comienzo a hacer la almendra. Espero que se auto-univele para comenzar a acomodar. Y hago un poquito hacia cutícula. Voy a hacer una forma cuadrada. Tomo una segunda perla. Igual quito un poco de humedad. Y coloco exactamente donde terminó la primera. Dejo que se auto-univele un poco. Que sea un poco opaca para poder trabajarla. Y voy a comenzar a extenderla hacia cutícula, delgado. Para ya terminar de hacer mi almendra. Y que se unan las dos perlas. Para que parezca una sola pieza. Voy a continuar haciendo la cama de mi uña. Y voy a poner una capa delgadita de acrílico cristal. La extiendo. Un poquito. Ahora sí voy a comenzar a trabajar mis colores Voy a comenzar con el color Plata Este es un nuevo color que contiene nuestra tira rocker Son colores metálicos Y la voy a elevar Coloco un poquito más del color en punta Un poquito más seco Los colores metálicos tienen que esperar a que se queden un poco para poder trabajarlos Ya que por los pigmentos son un poquito más difíciles de manejar Enseguida voy a tomar mi color rojo Igual una perla Y la voy a colocar del otro extremo de la uña Y hacia arriba Pero con cuidado que no toque la almendra Para que no se me vaya a manchar Voy a hacer aquí una forma de triángulo Enseguida voy a tomar un poquito de mi color negro Número 21 Y lo voy a colocar En esta parte Igual con mucho cuidado Para que no se me vayan a manchar los demás colores Enseguida voy a hacer una mezcla de acrílicos de color Primero voy a tomar Color verde En punta Húmedo Bastante húmedo para que se pueda mezclar Color turquesa Color rojo Color cobrizo Y un poquito de azul De los acrílicos De gota de arte Voy a esperar a que seque un poco Y entonces sí voy a comenzar a difuminarlos Hacia arriba Y hacer un poquito de textura en punta Comer wary de al plano ¿Cómo va a vender – el aptenso gegeben- Y un poquito de textura en punta O uno de acá Y un poquito de textura en punta Mar nailed al ámbra Chul Of cause hay史 Y un poquito Y quatre Y un poquito Libido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!